Moisés Moisés es una leyenda bíblica, su nombre es egipcio y la leyenda habla de un niño abandonado y salvado de las aguas del Nilo. Moisés recibió un mensaje divino que le ordenaba liberar a los judíos refugiados en Egipto, sometidos a duras condiciones. En el camino tuvo varios inconvenientes, pero Dios le dio fortaleza y el poder de abrir las aguas del Mar Rojo. Si este Moisés pudo abrir el mar, ¿por qué este otro Moisés no puede abrir una puerta? Él es Moisés Antonio de Ollamejía, de 78 años de edad. No hace milagros, pero cree en Dios. Moisés fabrica llaves hace 30 años. Vive en el municipio de Girardota, que queda ubicado en el Valle de Aburrá del departamento de Antioquia. Yo conozco a Moisés hace 25 años. Él fue, ha sido un hombre digamos, de que trabaja con las llaves, con candados, abre las puertas. Y ahora en este momento, debido a que reconstruyeron el parque, ya tuvo que irse para la casa a trabajar, porque no había en dónde más en el parque. Es que ya eso con la remodelación de ella no tiene más que hacer, no tuvo más que hacer. Yo me vine del barro, que fue una vereda donde yo nací, que pertenece a Girardota, en 1970. Me vine, porque en el campo no se conseguía nada. Entonces yo me vine para acá, para el pueblo, a buscar mejor vida. Cuando yo vine aquí al parque, me conseguí una vitrinita que me costó 60 pesos de madera. Pero fue cosa mía, pero yo solo, los padres míos estaban en el campo. Entonces yo comencé a trabajar, yo comencé a trabajar en la vitrinita y yo iba a Medellín. Oiga, pues yo iba a Medellín y compraba algarrobas, compraba mamoncillos, compraba aguacates, en Medellín por mayor, ¿cierto? Y su tía la vitrinita, ahí en la plaza. Y en ese tiempo no era sino yo solo. Cuando yo venía ahí a la plaza, yo no era sino solo. Ahí no había venteros de confites, ni de cigarrillos, ni de aguacates, ni de nada. Sino que yo era solo el que tenía la vitrinita que me costó 60 pesos. Es reconocido en Girardota por ser un hombre muy honrado, perseverante, luchador. Y muchos lo ven como todo un artista, como él lo dice. El arte, el arte, él te lleva arte toda la vida. Yo he arreglado todo, todo. He sido contrabandista de energía. He sido contrabandista de energía hoy. Yo soy el mejor contrabandista de energía aquí en el mundo. Y le hago, y le hago, y le hago, y le hago contrabando al agua también. Al agua también le hago contrabando. Antes se desplazaba desde su casa hasta el parque donde tenía una casetica para trabajar. Pero como el parque lo reformaron, tuvo que continuar fabricando sus llaves en la casa. Entonces yo chiquito, de 10 años, en el barro todavía no me había venido para el pueblo. Porque yo me vine para el pueblo de la edad de 17 o 18 años. Eso es otro. Entonces, cuando yo me accidenté, mi papá me tenía estudiando en Medellín. ¿Cierto? Entonces en este noviembre, en este noviembre que estamos, ya salimos a vacaciones. Y yo, mi papá me tenía internado en Medellín estudiando. Yo estaba estudiando en Medellín. Entonces, me vine en este noviembre para las vacaciones. Yo de Medellín, ¿cierto? Mi papá me trajo. Y yo tenía 10 años en eso. Eso fue en 1940. Entonces, en el tiempo, en la fin que nosotros, había muchos palos de mango, muchos palos de mandarino, muchos palos de naranja china. Entonces, nos fuimos a un palo de mandarino grande que había. Y nos subimos todos los hermanos míos, que estaban chiquitos. Yo también estaba tan chiquito. Entonces, los hermanos míos y las hermanas comenzaron a rebullir el palo. A rebullir el palo. Donde nosotros estábamos, se desgajó el gajo. Y nos fuimos al suelo. Y entonces, como ese palo, abajo en el tronco, tenía cuatro hilos de alambre para los animales. Ahí caí yo ensartado, que aquí tengo yo la seña en la frente. Aquí yo tengo la seña en la frente. Entonces, aquí se me engarzó un alambre y quedó el cuero aquí colgando. Y como en 1940 no había penicilina para la infección, me cayó infección en los ojos. Me los hizo perder. Entonces, cuando yo desperté en Medellín, ya estaba en Medellín. Y entonces, ya cuando desperté, yo ya no veía. Porque se me hinchó todos los ojos. Y ya no veía. Bueno, entonces ya me vine de Medellín. Ya me dieron baja de Medellín. Y yo ya quedé en la casa, ya ciego del todo, viendo como un perro negro y llorando. Y mi papá y mi mamá me decían, no llores, tenga la comida. Yo no quiero, yo no quiero. No, no, tenga la comida, tenga la comida. No, yo no quiero. Y yo llorando. Porque yo ya veía, era un perro negro por el frente, ¿verdad? Ya no veía como primero que se veía el cielo, las nubes blanquitas, el sol. Se veía los gallinazos así con las alas abiertas en el tiempo. Y yo escribía y leía, yo leía bien cuando estaba en Medellín. Y entonces yo ya no podía ver nada. Entonces yo lloraba en la casa porque como yo estaba tan niño, me dio mucha versión de la porque yo ya no podía hacer nada. Y yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba. Hasta que ya me fui consolando, me fui consolando, me fui consolando. Y entonces ya me ponía para ir a rajar leñita, para el fogón. Y me cortaba. Me cortaba cada rato, me cortaba con el tarciso. Y iba llorando donde mi mamá, ay mamá me corté, me corté, mamá me corté. A ver, a ver, yo entonces mi mamá me ponía, me echaba, me curaba y me cortaba. Y entonces yo era que aprendiendo a rajar leñita, pero ciego. Y yo veía un perro por delante negro, 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 negro. Yo no veía nada. Y entonces yo me venía para acá, pues bueno en ese tiempo, pero yo me venía salteando las piedras y yo no sabía dónde ponía los pies siquiera. Y entonces, entonces así pasó mi vida. Yo seguí hasta que cuando menos acuerda, me vino a mí una inteligencia o como una luz o como no se sabe qué. De yo poder cortar leña, picarle a los animales. Y entonces ya se me quitó el perro negro de aquí, del frente de la frente. Y ya que viendo fue resplandeciendo, lo hacía perfecto. Hasta que ya comencé a trabajar y me buscaban a trabajar. Y yo ya ganaba jornal en ese tiempo, por ahí cortando caña, por ahí aportando maíz. En fin, moliendo, que yo molía las máquinas también, así. Pero yo ya veía, así como estoy yo aquí que estoy viendo, es una claridad amarilla. Y no negro, ¿verdad? Y entonces yo en ese tiempo trabajé en el campo como común y corriente. Y ahí fue cuando yo me vine para acá, para el pueblo. Ya, ya, ya. Ya yo estaba así dentado. Moisés ha sido un hombre polifacético, decidido, emprendedor. Ha tenido que luchar para sacar el sustento diario. Y ha podido salir adelante a pesar de su discapacidad física. A punta de metas y esfuerzos ha salido adelante al igual que muchas personas que son tan normales como él. Tanto así que ni los más críticos se fían de su discapacidad, sino por el contrario. Se asombran ya que la incapacidad solo existe en el que se la crea. Si tan solo existieran más personas como Moisés, echados para adelante, berracos, sin miedo a enfrentar sus retos, que verdaderamente son duros, tendríamos una ciudad, un país y hasta un mundo mejor. Donde dejaríamos atrás el conformismo y la resignación y nos quitaríamos la venda que nos cubre, logrando ver la luz que somos capaces de irradiar y que ellos, los invidentes, tanto desean. ¡Ja, ja, ja! ¡Que cuiden todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vente, pese el confort! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!